Saludos nuevamente mis colegas de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Ferrari. Bueno, como ustedes saben, todos sabemos que Ferrari ha tenido en esta temporada un muy buen, muy buenos resultados en la mayoría de las carreras. Ferrari ha tenido muy buenos resultados, sobre todo con las tres victorias que tuvo Sebastián Fetel en Malasia, Hungría y en Singapur. Y bueno, sí, yo tengo que admitir que mi escudería favorita, la italiana Ferrari, han dado muy buen rendimiento. Por ejemplo, Sebastián Fetel ha obtenido podios en Australia, China, en España, Mónaco y además y también ha tenido otro podio más en Gran Bretaña, Silverstone, en Monza, Italia. Y Kimi Raikkonen, por ejemplo, ha tenido un podio en Bahrein, donde Ferrari nunca ha hecho podio, donde Ferrari no ha hecho podio esta temporada fue en Canadá, Austria y Bélgica. Y además, le reitero, las tres victorias de Fetel en la de esta temporada con Ferrari que fueron en, que fueron en, en Malasia, Hungría y Singapur. Así, ese, eso es lo que, esas son las carreras que demuestran el buen rendimiento de Ferrari en esta temporada. Y bueno, por ahora han, de hecho, han logrado derrotar a Williams y como sabemos, Williams está en el campeonato de constructores, en el campeonato mundial de constructores. Entonces, Will está detrás de Ferrari y ha sido una carrera muy, una, una, y ha sido una temporada muy positiva para, quiero decir, una temporada muy positiva para, para el equipo italiano. Así que espero que siga el rendimiento de Ferrari, por lo menos, para el próximo año. Así que espero que vuelvan a ganar otra carrera más. Les deseo mucha suerte, tanto para este año como para el próximo. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera.